Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, afectados por la escasez del servicio, se congregaron frente a la sede de la empresa pública Hidrocapital en Sabana Grande. Allí, el director de la ONG Monitor Ciudad, Jesús Armas, denunció que de los 6.426 millones de dólares aprobados por el Ejecutivo para Inversiones entre 2002 y 2015, que mejorarían el suministro, solo el 34% de esos recursos se implementaron. Cuando vamos a parroquias, vemos como la parroquia de Caucahuita en el municipio de Sucre, es una de las más secas del área metropolitana, viene sufriendo muchísimo, incluso hay vecinos de Caucahuita que tienen hasta cuatro años sin recibir agua por tubería, luego cuando nos metemos en el municipio Libertador de Caracas, vemos como son las parroquias que tienen mayor cota, sobre todo las parroquias del norte, las que más sufren por los problemas de acceso de agua potable. Desde inicios de 2022, algunas de las tuberías que suministran agua potable a las casas de coche, una parroquia popular en el sur de Caracas, se han roto por falta de mantenimiento. Una situación que agrava la escasez y que se repite en otras zonas de la capital, donde los habitantes pasan 100 de las 168 horas semanales sin el servicio, según Monitor Ciudad. Ingrid Rodríguez, una trabajadora social de 50 años que atiende un comedor de niños, habló sobre las fallas del sistema. El presidente Nicolás Maduro sostiene que ante el deterioro de los servicios públicos a causa del bloqueo, su gobierno tiene el reto en 2022 de garantizar la estabilización del agua y aseguró que ya estaban listos los recursos para trabajar en un esquema de inversión durante este año.